Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre historia de las religiones, esta vez para hablar de las religiones en Asia Central y del Sur. En cada país de Asia Central y del Sur predomina una de las religiones de Asia, el hinduismo en la India y en Nepal, el budismo y todas sus variantes en los otros países de la región. China es un caso aparte donde existen el budismo, el taoísmo, el confucianismo y la religión china, religión popular que alía elementos de las tres precedentes. El Islam, para terminar, domina numéricamente en Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Malasia y en el sultanato de Brunei. De los casi 1.366 millones de indios, cerca del 80% son de religión hindú. El único país aparte de este donde el hinduismo es mayoritario con gran margen es el de Nepal, donde el rey es al mismo tiempo jefe espiritual. En la Unión India no está reconocido como tal, ya que ésta es un estado laico. El predominio del hinduismo en la India esconde un mosaico de religiones. Están presentes los cristianos, los musulmanes, en una proporción que hace de la India, el segundo país musulmán del mundo después de Indonesia. Está presente el sijismo, el jainismo, con presencia de sikhs, jainitas, parsis, bahayíes, judíos y seguidores de la religión china, predominante en su país de origen. En cuanto a China, no es fácil disponer de un censo de las religiones a causa de la sistemática propaganda antirreligiosa desde 1949. Oficialmente cerca del 80% de la población es atea o no religiosa. Sin embargo, parece que esa misma proporción corresponde a los fieles de la religión popular. La misma situación se da en Mongolia, donde los habitantes están muy cercanos a la religión tradicional, el chamanismo. El islam suní domina en el sudeste de Asia, musulmanes malayos, musulmanes filipinos y de las otras religiones en la región solo subsisten nutridas minorías cristianas, budistas, confucianistas y taoístas. Estas tres últimas corrientes son mayoritarios en Hong Kong, Taiwán y Singapur. En el resto y sobre todo en Indochina predomina el budismo. El budismo mahayana o gran vehículo, que reinterpreta las antiguas enseñanzas, está implantado en China, en Corea, Tíbet y Japón. El budismo inayana o pequeño vehículo, fiel al camino de los antiguos, el Theravada, se encuentra en Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Camboya, Birmania, Laos y Tailandia. El budismo ha conocido diversos sincretismos con el paso del tiempo. Se superpuso a muchos ritos, el budismo tibetano o lamaísmo, que une budismo y trantismo. El budismo chino, el budismo japonés. En la India, donde nació, retrocede en favor del hinduismo. En Japón fue la religión oficial del país hasta el siglo XV, fecha en la que se dio lugar al sintoísmo, que combina la veneración de la naturaleza con un primitivo culto ritual de la fecundidad. Desde el siglo XIX, en Japón, están reconocidas tres religiones, el cristianismo, el sintoísmo con sus trece ramificaciones o iglesias, y el budismo, cuya escuela Zen es la más conocida en Occidente, pero no la más importante en Japón. Hay que señalar que Filipinas, antigua colonia española, es el único país de la región con predominio cristiano. El jainismo. A la manera de las otras religiones asiáticas, el jainismo es más una filosofía que una religión. No hay creador porque el universo es eterno. En contrapartida, existen los ayudantes del camino, que, después de liberarse ellos mismos, muestran la vía a los demás. La evolución del universo está jalonada por sucesivos periodos que reflejan el apogeo o el declive de una civilización. El último ayudante del camino, Mahavira Vardamana, murió en el 468 a.C. El alma humana o la de cualquier ser viviente es pura y omnisciente. Sin embargo, está oscurecida por la materia o el karma, producto de toda acción. Se trata entonces de liberar el alma humana de la materia para conseguir la salvación. Los jainíes son vegetarianos. Sus monjes formulan el voto de no matar, no robar, no mentir, ser castos y renunciar a toda forma de propiedad. El parcismo o mazdeísmo. Zoroastro o Zaratustra nació entre 1500 y 1000 a.C. Considera que dos principios básicos rigen el universo, el bien y el mal. Aunque predique la justicia, la moderación y la victoria final del bien sobre el mal, el mazdeísmo es considerado como una religión dualista, el bien y el mal. El hombre debe combatir el mal y llevar una vida hecha de buenas acciones, buenos pensamientos y buenas palabras. Nacido en Irán, el parcismo se implantó en la religión de Bombay, en la India y en algunas ciudades de África Oriental. En declive, cuenta hoy con muy pocos adeptos. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para que muchos más vean nuestro contenido. Te dejamos aquí arriba más videos de esta serie. Hasta la semana que viene.